La fiesta electoral en Estados Unidos, a todo lo que da, vaya forma de convocar al electorado, quizá mucho tenía que ver con este sentido de que el estadounidense le debía voto a su pueblo, y es que las pasadas elecciones se cruzaron justamente con esta falta de participación electoral, algo que cambió en esta elección. Así es, sobre todo en el voto a distancia o en el voto anticipado, como le dicen, que rompió cifras récord, se pasó de 40 millones a más de 100 millones de votos, estos votos que hicieron por correo o de manera anticipada en las casillas. Así es, generando una boleada de votos que mantiene en vilo todavía esta elección. Tradicionalmente, la misma noche de la elección se dan a conocer los resultados. Ahora, no hay resultados, hay mucho que contar, hay muchos votos todavía por escrutar, y evidentemente esto deja abiertas las posibilidades a todo. No hay un cierre oficial, pero lo que sí podemos decir es que Biden tiene una tendencia interesante ganadora. Sin embargo, Donald Trump dice que hay fraude electoral, que no se están jugando bien las cartas, y por lo pronto se proclama ganador. El presidente estadounidense Donald Trump se declaró vencedor de las elecciones presidenciales de esta jornada, aun cuando han terminado el recuento, y por tanto, pues no existe un resultado oficial, Naimo. Estamos hablando que van, hasta el momento, alrededor de 140 millones de votos, o sea, no hay un gran porcentaje en el tema de aumento en la votación como tal. Todavía hay estados que siguen en esta tendencia de contado de votos, de contar el 100% de los votos. Recordemos que en Estados Unidos es diferente el tema electoral que aquí en México. En Estados Unidos se hace la votación normal a toda la población, sin embargo, al final, el estado, con el mayor número de personas que voten a un candidato u otro candidato, todo el estado pasa a contar hacia ese candidato. Digamos un ejemplo, Texas. Texas tiene un valor de 38 votos electorales. Estos 38 votos electorales, si la mayor parte de la población de Texas vota a favor de Trump, estos 38 votos electorales son para Trump. Entonces, en ese sentido, Donald Trump en este momento lleva 213 votos electorales, mientras que Joe Biden lleva 238. Para que alguno se declare ganador de esta contienda, debería de tener más de 270 votos. Así es, y bueno, pues tiene que ver justamente con esta dinámica que ya platicábamos ayer. Los votantes hacen el primer paso. Los electores, es decir, el colegio electoral, estos votos electorales que nos refieres, hacen la siguiente parte. Y tendrían que hacer espejo de eso. Sin embargo, cuando las cifras son discordantes, es decir, puede generar Texas un positivo para Trump en votos, pero en tema de voto electoral, ya en la cabeza con el colegio puede suceder lo contrario. Y ya ha pasado. Entonces, están en esa dinámica. Están esperando. De hecho, eso que mencionas pasó justamente en las pasadas elecciones en 2016, cuando Hillary Clinton tuvo el 48% de los votos, mientras que Donald Trump tuvo 45% de los votos, del voto total de las personas. Sin embargo, en votos electorales, que son estos votos de Estados, ganó Trump. Aquí llama la atención que en este escenario, pues Hillary Clinton tuvo 232 votos electorales, 232 votos electorales, y ahorita Biden va en 223 votos. O sea, todavía está abajo de lo que en su momento llegó a ganar Hillary Clinton. Sí, ya con la contienda cerrada, pues ya con todos los votos contados. O sea, ahorita, pues bueno, pues la cantidad de votos que se generó en anticipado, la convocatoria de ayer fue tal que, pues ya lo habíamos dicho, no van a acabar de contar esos votos. Entonces, se tienen que llevar todavía la semana. Hay una semana en donde van escrutando cada uno de los votos. Y esto de esperar, pues no se le da a Donald Trump. Él quiere ya celebrar. No, bueno, a ver, los dos candidatos ya agarraron y declararon su triunfo. Sin embargo, pues hay mucho todavía camino por recorrer. Como bien mencionas, se decía que por este tema del voto anticipado y todo ese flujo de votos de correo que hubo, pues iba a tardar muy probablemente hasta una semana en contar. Entonces, pues todavía hay mucho camino por recorrer. El tema seguramente no va a ser nada fácil para, como mencionas, para Donald Trump con este tema de la paciencia. No se le da muy bien. Sin embargo, se ha visto muy seguro en sus redes sociales de que... Bueno, salió en la Casa Blanca, ¿no? Así es. Salió, de hecho, a ofrecer un mensaje en la Casa Blanca y adelantó que acudirá a la Corte Suprema para que detenga el conteo de votos. Menciona que no quiere que encuentre ninguna boleta a las cuatro de la mañana y la metan en la lista. Dijo que se trata de un momento importantísimo para la nación y para que la ley se utilice de manera correcta. Esto también hace mención a que, pues, un fraude al pueblo estadounidense es una vergüenza para nuestro país. Estamos listos para ganar esta elección. Nosotros, sinceramente, sí ganamos la elección. El objetivo ahora es cerciorarnos. Pero si su durante su alusión en torno a la 1.20 de la mañana, hora del centro de México, en este mensaje allá en la Casa Blanca. Dio las gracias a la gente, a la población, por su apoyo. Millones de norteamericanos, dijo Donald Trump, millones y millones de personas votaron a favor de nosotros este día y un grupo muy triste de personas está tratando de eliminar estos votos, refirió el todavía presidente de Estados Unidos. Aseguró que estaba listo para una gran celebración. Estamos ganando, dijo. Estamos ganando todo. Repentinamente los resultados de esta noche han sido fenomenales. Estábamos listos para salir y celebrar algo tan precioso. Y, bueno, las personas han salido a votar como nunca antes para respaldar nuestro movimiento. Increíble, dijo Donald Trump. Ganamos estados que no esperábamos ganar. Pues yo no sé a qué estado se refiera, pero realmente todo está muy similar a los estados que ganó en la elección anterior. O sea, realmente no hay ninguna novedad grande. Solamente se me viene a la mente lo que es Arizona, que en las pasadas elecciones ganó Donald Trump y ahorita, por lo pronto, está en color azul, que pues llama exactamente eso la atención. Si los colores hasta el momento se mantienen como están, o sea, tal cual como está, digamos que este conteo rápido que se está haciendo o como el prep que tenemos aquí en México, todo apuntaría a que Donald Trump ganara. Así como está. Así como está con lo, con, 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 en la, en la situación actual, en como está, digamos que, eh, Carolina del Norte, Pensilvania, eh, Michigan, pasaran a ser, eh, parte de Donald Trump. Suficiente para que ganara. Para que tenga la reelección. De hecho, se refirió a Florida, Ohio, Texas, Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona y Michigan, como lo señalas, y dijo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, del Partido Republicano, fíjate, eh, dice que le habló por teléfono y que lo felicitó por el triunfo, que le dijo, Trump, es increíble, nunca he visto nada semejante, eres un fenómeno, ¿no? Entonces, este, que, que Trump está muy contento, que todo mundo lo está felicitando. Y es que realmente hemos visto mucho este tema, en donde Biden se veía, o sea, se ve hasta el momento muy fuerte, yo creo que no hay, no hay ningún ganador, eh, contundente todavía, o sea, de hecho, estas elecciones, este tipo de elección, se cataloga por ser, hasta el final, muy cambiante, o sea, realmente, hay estos estados que son como estados columpio, que, en, están, hay muy poquita diferencia entre un candidato y otro. Y de un momento a otro pueden cambiar de color. Entonces, por el mismo conteo que se va haciendo, pues, puede cambiar de un lado a otro. Algo muy interesante, si tú observas el tema de los votantes, las ciudades, las ciudades grandes en Estados Unidos, están pintadas de color azul. O sea, son de Biden, completamente, los demócratas. Y las afueras de esas ciudades son color rojo. O sea, realmente está este efecto, no solamente, no en estados específicos, en todo el territorio nacional de Estados Unidos, se está dando este efecto en donde prácticamente la ciudad, ese distrito está en color azul. Y todo lo demás en rojo. Entonces, pues, te da un panorama de los votantes a los que Trump está dirigido. Gracias. Gracias.